Este libro viene construido hace dos o tres años. Tiene que ver mucho con historias de amores, de encuentros, desencuentros, de alegrías y tristezas que te da la vida. Generalmente uno saca el nombre de algún tipo de poema. Y es un verso que dice que a pesar de que nosotros vamos en torbellinos, vamos en tormentas y por ahí naufragamos, por ahí podemos sacar esa brasa que nos va a seguir manteniendo caliente en la playa a pesar de que estamos naufragados. Por eso se llama Brasa de Naufragio. Es una poesía más intimista y fundamentalmente tiene, además de los poemas, un CD grabado y musicalizado por Jorge Mocker que ya no nos acompaña y que realmente lo hizo y él nunca lo pudo escuchar. Entonces es como un homenaje también a Jorge Mocker. Un CD exquisitamente grabado y diagramado con música de Jorge Mocker, que es un músico de Paraná. Es una música, te diría, entre disonante y dodecafónica, una música muy curiosa que ensambla perfectamente con la poemática también disonante y dodecafónica a veces de Pancho. Por lo tanto, cuando lo escuché y lo aprecié y después lo entrelacé con el novel de Bob Dylan, realmente me sentí encantada. Creo que ha hecho un avance enorme en la literatura entrerriana, que esto es otra cosa muy curiosa, sumamente interesante y que hay que seguir. Laura Erpen me había hecho el prólogo y Hugo Luna, que es un amigo y que es muy buen escritor, pensé que siendo de esta ciudad y que nunca había participado en una presentación mía podía hacerla y entonces decidí invitarlos a ellos a colaborar, es decir, a hacer una lectura, que esa lectura siempre es una lectura crítica acerca de lo que uno hace y te da una visión diferente acerca de lo que uno hace. Diría que la poesía de Pancho es persistente, tenaz, en ritmos binarios, profunda, te hace interactuar, empezás a leerlo y él te lleva y a la segunda página ya estás armado el equipo y terminás cantando. ¡Gracias!